Inventario 18B-10021 corresponde a un vehículo Fiat Palio modelo 2013 color gris Presenta daño en la parte frontal Su fascia rota cuenta con el emblema Faro derecho también roto, el refuerzo de la fascia doblado Igual que los bastidores delanteros Su marco radiador dañado, parte superior El cofre dañado Su faro izquierdo roto La fascia cuenta con el faro de niebla izquierdo El motor completo cuenta con su batería Su otro faro de niebla dañado Su radiador y condensador dañados Igual que la tolva con su ventilador Cuenta con aceite de motor, su aceite sucio Su bastidor derecho Doblado, algunas líneas del aire acondicionado dañadas Cuenta con su computadora Llantas un 50% de vida, la salpicadera dañada Puerta tallada del filo El parabrisas no presenta daño El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar Cuenta con estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 102.862 kilómetros Cuenta con su llave Ligeros rayones en el costado En la fascia trasera En la cajula cuenta con su llanta de refacción Su gato y su llave de ruedas Llantas un 50% de vida La puerta delantera tallada Su salpicadera dañada Su maco Late Qu antades